Música Ahora yo tenía la hora, voy a nadir ya Música Ahora yo tenía la hora, voy a nadir ya Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Shit! ¡Ahá! 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 ¡Vida, jana, jodí, ativa! ¡Jodí, atarva! ¡Vena! ¡Vida, jana, jodí, ativa! ¡Vida, jana, jodí, ativa! ¡Jodí, atarva! ¡Vida, jana, jodí, ativa! ¡Vaya, 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 jodí, ativa! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ajá, charlac, charlac! ¡Suscríbete! 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 Hey, 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 hey You say Yeah, hey, hey Yeah, hey You say, you say You say, you say, you say 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 ¡Suscríbete! 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 Ya Oh Ya To kao me door haiye wahan, Mila amane ya wa toh naha wa To kao me door haiye wahan, Mila amane ya wa toh nah wa To kao me door haiye wahan, Mila amane ya wa toh naha wa Dryti años tu ma' diel baliwa, Dousi ver poth naha wa heavy motorcycle ay, Dousi ver poth naha wa Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah Ah, yeah, ah Ah, yeah, ah, yeah 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 Ah, yeah, ah, yeah